Cuando una esponja sale de su casa, al fondo se pueden ver algunas flores, pero cuando corre para el crustáceo cascarudo, éstas desaparecen. Mientras Boa Esponja aprecia el crustáceo cascarudo, de una toma a otra, a éste se le ve parado sobre arena y sobre una calle. Patricio anima a Boa Esponja para que vaya el crustáceo cascarudo, y de ánimo Bob salta, y se ve que una parte de su camisa que suele ser blanca, se vuelve roja. Cuando Boa Esponja saca un espejo para verse, éste de un segundo a otro cambia el espejo por su libreta de apuntes. En un momento anterior, cuando las anchoas llegaron, estaba el letrero de orden aquí, pero en momentos posteriores desaparece. Mientras Calamardo y Don Cangrejo escalan por sus vidas, de un momento a otro, se ve que aparece una parte metálica en el tubo donde están colgados ellos. Don Cangrejo dice que den tres urras por Boa Esponja, en el bote donde está Calamardo hay un agujero, pero cuando llega Patricio desaparece. Al principio del episodio, aquí se puede ver una vista panorámica de las calles, casas de Bob, Patricio y Calamardo, pero no hay nada cerca de la casa de Calamardo, pero luego aparece una flor. Al parecer aquí, en este episodio, se mueven o bien desaparecen las flores cerca de la casa de Bob Esponja. Cuando Arenita tira la almeja por el aire, se nos muestra una vista panorámica de donde están Bob y su amiga, y se ve claro, no hay plantas, pero cuando regresa la cámara a ellos, tienen muchas plantas y rocas a su alrededor. Cuando Esponja va corriendo a donde Patricio, para pedir un consejo para una cita se podría decir con Arenita, al principio, cerca del camino no hay ninguna roca, pero luego aparecen algunas. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.